Hola soy José Carlos Sillas de ALCLB y hoy te voy a mostrar unos cuantos trucos con impresión 3D para empezar un impresor 3D de escalón como estos donde pueden imprimir objetos físicos que uno puede modelar y tener diferentes piezas que tengo pequeñas fantasmas de Pagma o puedo modelar pequeñas piezas como lego o piezas mecánicas que pueden servir para hacer cosas de robótica que hay otro interés que más nos gusta como este que es una garra, esta garra se puede abrir y cerrar porque hay un servo para diseñar la impresora las piezas se hace un software CAN que dibuja en 3D puede ser usado con Blender con FreeCard con software privativo también como SketchUp de Google y otros se pone en la máquina se le manda código G con el cual se va dibujando y se usa este filamento plástico ahí calentándolo y dibujando las líneas lo único malo de esto o algunos a mi me gusta realmente es que se logran ver algunas líneas pequeñas en las impresiones estas líneas que se pueden ver acá en el objeto a mi realmente me gusta el acabado pero hay gente que le gustaría que tuviera más smooty, más suavecito, más liso voy a mostrar una solución un poco creativa para hacer este procedimiento, primero que nada ocuparemos, necesitaremos un envase pequeño plástico de aluminio que si se puede que sea transparente, papel toalla que podemos encontrar en nuestra casa y vamos al cine, he comprado una buena cantidad de cine con estos materiales, con estos materiales vamos a dejar las piezas más suaves, el procedimiento es bien fácil, agarramos la cajita o el envase, abrimos agarro el papel toalla que tengo acá, para unos ojitos, voy a doblar, una, dos, tres, cuatro, agarro el cine y mojo el papel toalla, el papel, para que quede bien húmedo la idea que vamos a hacer que el cine despida gases, el cine come o daña un poco el plástico otra cosa, cuando hagamos esta técnica tenemos en mente que vamos a aprender calidad en la impresión, calidad en la fuerza me refiero a los detalles, pongo esta primera hoja a un lado, pueden ver en el video que la puse a un lado voy a hacer lo mismo con las demás paredes, vengo de nuevo, agarro una hoja agarro el cine, recomiendo no hacerte posiblemente su cuarto, ni su oficina como ahorita porque acá con un olor bien fuerte, que les puede dejar un poco mareado, nos hicimos unas pruebas antes de esto si queda uno bien, pero bien, bien alegre, vamos a la siguiente hoja vean que estoy evitando que llegue a la base, porque la base es algo diferente, solo se unen a los lados voy a la siguiente, esta solución la vi en youtube, van a ver el video en la descripción voy a dejar un lado libre, para poder ver la pieza, para poder ver la pieza, para poder ver el video en la descripción si va esta la pieza, pero la quiero que se vea mas terminada, no quiero que se den cuenta que hay impresión 3D porque van a decir que solo imprimir, es algo obvio o algo por el estilo no empece a investigar, empece que no era posible, pero... voy a dejar un lado libre, para poder ver la pieza, para poder estar observándola agregamos un pedazo de papel aluminio, lo ponemos en la parte inferior de la pieza, de la cajita esto es porque como la pieza plástica que vamos a meter, se va a empezar a derretir, se puede pegar el plástico debajo vamos a hacer un problema, voy a meter las piezas, que en este caso van a ser 3 que son unas que tengo copias, tengo a este, tengo a este pequeño fantasma y tengo a este logo de celda, y ustedes lo pueden meter adentro de las piezas, de aquí adentro y en una hora o dos, voy a venir a monitorearlos, a ver como se va ahora sello el envase se llueve muy bien, que no se le va a quedar en el aire, la idea es que el cine se adapore un poco de aquí si pueden ver, ahí están los 3, la cosa es que estar vigilándolos cada media hora, cada hora y hay que tomar en cuenta, como uno vea que casi están listos, casi están como uno los quiere verdad hay que sacarlos porque aún después de que estén listos, van a seguir derritiéndose ahora por la magia, vamos a pasar aquí las 2 horas rápido, para que puedan ver como se ve ya pasaron 2 horas y por la magia la edición, ya cortamos las 2 horas, recomiendo tener la pieza ahí vigilándola cada rato a ver si funciona, tienen que ver que van poco a poco siendo mas y mas suave, sáquenla antes que estés completamente como quieren porque aun cuando las saquemos va a seguir derritiándose un poquito las mía ya están como me gustaría, me he puesto la mascara porque huele fello y quiero llegarme no tan bolo hoy la noche voy a sacar la tapadera, esta mesia, ahí viene, con toda la muerte del mundo que no le he vuelto la pieza me traje una servilleta, ahí esta, la saco, las piezas ya están mejor, voy a quitar el plastic, voy a ver como se cuesta esta cosa sin que dañe tanto aquí es con manos de, no viendo, metí muchas piezas, no encuentro como sacarlas con todo el mundo, ven hija mía viene, a ver, tu, sal tu, sal, ahí esta estoy haciendo, operando, no se, ahí esta sal, 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 sal con cariño, con cariño, con cariño jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Creo que voy a acercar esto a la cámara, voy a hacer un acercamiento, chivo, pueden ver las piezas aquí y ven como se ve, este es un poquito más smooth que este, más suave verdad, este ya está perfecto, se ve la pieza lisa, recordemos que la impresión 3D empieza de hacer capas, poco a poco se va subiendo capa por capa, porque en estas pequeñas líneas lo que tenemos aquí estamos poniendo calidad y estamos derritiendo la pieza, por lo cual se ven tan suave y tan lisa las piezas y puede uno verla que realmente queda bien suavecita Se ven épicas, a mi realmente me gusta más así, pero hay gente que le gusta verla acá no las toque, no voy a tocar ahorita yo, porque no las estoy moviendo mucho, porque quiero que vea un tiempo ahí, si quieren pueden verla aquí la parte de atrás, en un rato yo lo empiezo a tocar, voy a regresar a la vuelta a la caja y si quieren verla a mi video de impresión 3D, comenten en la parte de abajo, le dan like en Facebook, lo compartan en redes sociales y esperamos que les guste este video, nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete!